¿Conocías el escenario real detrás de Miraculous Ladybug? Emily y Gabriel eran viajeros que buscaban antigüedades mágicas. Natalie era su mayor ayudante. Por culpa de un error del maestro Fu, los dos Miraculous se perdieron en las rocas del Tíbet y Emily y Gabriel las encontraron. Emily y Gabriel no podían tener hijos, así que decidieron tenerlos con el Miraculous del Pavo Real, como se ve en el episodio Evolución. Sin embargo, el Miraculous del Pavo Real se rompió. Tras la creación de Adrian, Emily enfermó y entró en coma. Gabriel se enteró de que había más Miraculous. Además, con el de la mariquita y el gato, pueden pedir un deseo y traer a Emily de vuelta. Para ello, Gabriel y Natalie buscaron los Miraculous. Sin embargo, no apareció en nada porque los Miraculous estaban escondidos con Fu. Gabriel estaba harto de esta situación y no podía esperar más. Un día, Gabriel decidió crear un supervillano para que Ladybug y Kak no aparecieran para salvar el día. Y el supervillano pudiera conseguir sus Miraculous. Así que así, así empezó la historia.